Vino y se despidió acompañada de cientos de fieles que hasta el último no se cansaron de pedir a la Virgen de la Puerta su bendición. Tras permanecer una semana en Trujillo, entre lágrimas de sus devotos, la Mamita de la Puerta se despidió y enrumbó hacia la capital de la Feo, Tusco, este lunes a las 8 en punto de la mañana, acompañada siempre de la hermandad de los negros esclavos. Estamos muy contentos que haya venido a hacer su peregrinaje acá a Trujillo, porque mucha gente, muchos ancianos, muchos los necesitan aquí también porque son devotos de la Virgen. Muy alegres en que haya venido la Mamita a visitarnos, estamos muy alegres todos los hermanitos. ¿Qué tal se trataba? Sí, todo muy bien, todo muy bien y de aquí nos vamos a Totusco llevándola a ella. La emoción es grande hermano de este pueblo trujillano y todo en general el Perú, porque lo ha visto las 24 horas del día durante 8 días y nos vamos felices y contentos de este apoteótico recibimiento. Mal de 200 personas se reunieron para darle el último adiós a la Santísima Virgen de la Puerta, que en sus 400 años de historia solo 6 veces ha peregrinado a Trujillo para veneración de sus devotos. El pedido unísono es que el próximo año venga otra vez. Por favor nos den esa oportunidad de tenerla a la Virgen de la Puerta, si no es todos los años, cada 5 años aquí en Trujillo. Ve como nosotros somos sus hijos también de la Virgen. Que venga todos los años, la verdad, pedimos que venga con esta fe, esta devoción que todos lo tenemos. Quien también se hizo presente en esta ceremonia fue el general Osvaldo Alfaro Lagos, quien incluso se animó a manejar el vehículo que trasladaba la Virgen de la Puerta a Otusco.